Hey mami, ¿cómo estás? Ya llegó tu hora, es la hora de comer No sé que estás sola, pa' ayudarte otra vez Pa' besarte como antes, solo llamas pa' llegarte Hey mami, ¿cómo estás? Ya llegó tu hora, es la hora de comer No sé que estás sola, pa' ayudarte otra vez Pa' besarte como antes, solo llamas pa' llegarte Tom, 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 tom me hice y yo le llevo Me enoche una odia, tres nuevos Así que no me enoche un amo, viejo Corte de clase y pa' los tiempos de Yankee Mami, tú estás dura, tú naciste pa' mí Cada cual tiene su rumbo Y tú apareciste en mi camino cuando era un vagabundo Si es por amarte yo me ahundo No estoy pa' amores, pero es que ya tú me tienes mal Mal, 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 con eso que tú tienes que me hiciste a pecar Y yo no estaba pa' mal, pero me pusiste en mi lugar Ya tú me tienes mal, 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 mal Con eso que tú tienes que me hiciste a pecar Y yo no estaba pa' mal, pero me pusiste en mi lugar Y mami, ¿cómo estás? Ya llegó tu hora Es la hora de comer, no sé que estás sola Pa' ayudarte como eh, 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 eh Pa' besarte como antes, solo llamas pa' llegarte Si es que tu madre no te quiere conmigo Será el que sabe que no somos amigos Le gusta que la lleve pa' la playa los domingos, los festivos Ella sabe que esos días no lo pasa contigo, ma' Ella me hiciste a pecar, mucha cara linda y siempre sabe nada Ya llevo a los matones así que avíselo, papá Y si yo no me quiero, déjale a su mamá Y me pones mal, 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 mal Con esa carita que tú tienes me pones mal Y mal, 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 mal Te gusta que te comas como un criminal Y me pones mal, 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 mal Con esa carita que tú tienes me pones mal Y mal, 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 mal Te gusta que te comas como un criminal Y a mí, ¿cómo estás? Ya llegó tu hora Es la hora de comer, no sé que estás sola Pa' ayudarte otra Yo soy, yo soy, yo soy el mateo Tú me lo fuiste, mami Y una vez más Las hagamos del estadio